Hace una semana mi mamá se ganó un viaje en un supermercado chino. Llegamos un premio. Entonces con mis viejos decidieron hacer una segunda luna de miel. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ni se te ocurra. Dale, marito. Una más. Hola, papi. Hola. ¿Qué pasa? Tengo una mala sensación. ¿Está todo bien por ahí? Permítame presentarnos. Mi nombre es... Axel Hirborn. Matamos gente por dinero. Mucho gusto. Yo soy Marito. Reparo de electrodomésticos. Mirá la casa que tiene esta mina. Eso que está ahí es una obra de arte. Es un microondas. Si te fijás bien te sigue con la mirada. Dame la mano. Este puede ser el momento más importante de nuestra vida, Marito. 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 Marito.